¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, chica? ¡Cerda y bunda, dos cojones! Chicos, bienvenidos por fin a la demo del futuro de FRAF a la demo de The Joy of Creation el remake de uno de los mejores juegos fan-made de la historia del Cinco Noches dentro de Federico vamos a ello, chicos Dios, es que va a tener un nivel esto de calidad, es que como se haga como los trailers va a ser la hostia, tío vale ah, vale, que tenía que darle click se ha llevado media hora esperando ahí, en plan, ¿qué pasa? vale contempla a surge emergence eh, algo surgió, una emergencia a need to know more una necesidad de saber más observa puntos en el vacío observar el mundo se torna a mí observar un camino, un destino camino camino esto es bite, ¿verdad? no me jodas, sí, o sea, no estaría viendo mods oh, qué susto bueno jajajajaja creation lo que no sé es como encender la linterna, tío ah, con el click uh, qué miedo, ¿no? eh, ¿por qué se está encendiendo tanto esta luz? ¿eso qué es? un perro dogo vale, no me puedo agachar, el control, la C no me van esos botones ¿y esto qué es? vale, la despensa ok ah, esto es para cargar la batería, qué guapo la batería de la linterna perdón tienes que cambiar los fusibles what? ¿y cómo cambio eso, gente? ah, con esto ah vale, pero todos parece que están funcionando, ¿no? ah, no, este es el que no funciona vale, 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 vale ahora, 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 ahora vale, 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 vale y esto será la carga del flash, perfecto ¿hay que buscar más fusibles? creo que no, ya están todos en verde, ¿no? menos la linterna que pone que parece que está cargando la linterna también usa fusible vale, a ver, voy a buscar a ver si hay alguna otra pieza que necesito coger ¿sigue siendo las 12 o ya es la una? si es la una, estoy muerto, ¿eh? ah, no, ostia, qué lento vale el tiempo, no son las 12 y 22 todavía vale, vale, facilito para mí vale, y una vez tengo esto, ya joder, qué ruido vale, le he metido el fusible dentro de la propia linterna y ahora ya está cargada vale aquí hay algo rey bragas calzones acabo de escuchar a alguien aquí ¿aló? ¿Federico, eres tú? hostia, qué miedo, tú oh no, 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 no vale, vale, ¿cuánto gasta cada flasheo? vamos a chequearlo ¿cuánto gasta cada flasheo? ¡la mitad! o sea, lo he usado solo tres veces y lleva por la mitad estamos locos hemos perdido la cabeza todos, ¿o qué? vale, ¿y la compu va a ir ahora? ¿o no? qué miedo, tú fuera, fuera, fuera vamos a ver la otra vale, vale, vale ¿el jardín? eh, Fox ah, no, es Freddy qué grande vale, ¿y qué tengo, que saludarle por la ventana ahora? Federico me han dado un logro por flashear mal vale, ¿y ahora cómo cargo esto otra vez? ¿verdad? cómo lo haces es el fusible de esta vez ¿por qué empieza a sonar así la mu? no, no, no ... no, no, no no, 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 no��, no, 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 qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa! ¿qué pasa? que no tengo más baterías El tutorial de loquendo, por favor, dime que sí Creador Ponía algo de creador, estoy haciendo no sé qué Y se ha cortado Ah, digo, pensaba que se había terminado ya la demo Son las 12 Vale, pero el tiempo va mucho más rápido ahora, eh Creo que eso era como el tutorial Y ahora, ¿y esto lo puedo abrir? Ah, coño Guau Vale, creo que antes de abrir la puerta tengo que mirar la compu, ¿no? Y aquí estoy escuchando algo, así que aquí es posible Que haya, oh, Federico Vale, lo que tengo que hacer ahora entonces es Asomar Y flashearle apuntando a la izquierda, supongo, ¿no? Lo más a la izquierda que pueda Ok Vale, lo bueno es que ha funcionado Y le hemos espantado Y le hemos hecho la del espantaviejas Aquí no veo nada, de momento No sé si tiene batería las cámaras, sí, sí que tienen Así que hay que tener cuidado, eh Vale, ¿hasta entonces qué hago? ¿Me quedo así, cruzado de brazos o qué? Pues supongo que hasta que no sean las 3 de la mañana o algo así No se va a empezar a complicar, ¿no? Y aquí a ver el fusible ¡Eh, pero ya está gastado! Claro, está chupando las luces principales de... Claro, las cámaras también cuenta, todo cuenta, gente Vale, vale, vale Bueno, en el momento en el que tenga que cargar algo Acabo de escuchar Aquí no hay nadie Aquí no hay nadie El que ha mandado eso Se va a comer un baneo que no... Hasta que no termine los retos de Fortnite no lo voy a desbanear ¿Vale? Derecha Vale, bien, 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 bien Muy bien, muy bien ¿Por qué la música se está poniendo tensa? Son las 3 de la mañana casi ya, ¿eh? Creo que... Es el fusible, es el fusible Lo tengo que cambiar ya, lo tengo que cambiar ya Aguanta 3 horas, ¿eh? Parece ser El fusible, o sea que bien Perfecto Bien, 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 bien Creo que lo estamos haciendo bien, ¿eh? Cuando empieza a sonar eso es porque se está quedando sin batería el fusible Y aquí debería haber otro ahora, ¿no? ¿Eh? Ah, deluxe Ah, son muchos años, chicos, jugando a FNAF O sea, es algo... es un talento natural Make to do list ¿Por qué pone ahí arriba make to do...? Vale, de momento creo que solo está Federico, ¿eh? La cosa es, ¿me espero a mirar la cam hasta que escucha algún sonido? ¿O lo chequeo constantemente? Porque chequearlas chupan bastante batería, ¿eh? Mira los carteles ¿Qué carteles? Ahí hay como un fanart de Bonnie o algo No sé qué es eso Maintain the light Mantén la luz Make the clock go round Haz que el clock dé la vuelta entera ¿Y cómo hago eso? Ah, no, se referirá a esto, ¿verdad? ¿Hola? Suena algo fuera, ¿eh? Te veo Vale, es... O sea, si es a la derecha tengo que apuntar hacia la izquierda aquí, ¿verdad? ¡Avanzo un huevo cuando les flasheo! Vale, y ahí pone las cuatro Claro, claro, claro Todo tiene sentido, chicos Vale, ¿por qué me han recargado eso? ¿O ya lo tenía? Creo que acabo de escuchar un... A Federico aquí dentro, ¿eh? ¿Qué? ¡Eh, Bonnie! ¿Qué coño hago con Bonnie? Con el fusil, a lo mejor ¿Tengo que arreglarlo o qué? Había un cartel nuevo, ¿eh? Gente, sí, sí, sí Ha chupado todo, ¿eh? Ha chupado todo, gente La rechupó Guay, al flash le quedan dos... ¡Ah! Hostia, qué bugazo, ¿no? Se acaba de bugar, que flipas Eh... Vale, pues reinicia esto, parece ser, ¿eh? Los fusibles de arriba son para cuando se te rompe la cámara ¿Qué? Ah, claro Tenía que haber cambiado el fusible de este, ¿no? El de arriba Claro, tiene sentido Sí, no lo había pensado Vale, ahora, antes de... Bueno, voy a mirar las cámaras y después pillo el fusible Porque creo que ya va a estar... Federico por aquí dando por culo Vale, aquí no Va a estar en el jardín, cien por cien garantizado ¡Bone! No, no, no le flasheo, ¿no? Le dejo que esté... Es que le tengo que flashear, creo Le voy a flashear ¡Menuda hostia! ¡Menuda hostia! Me han dado un logro que se llama... Te han dado un puñetazo en la cara Vale Pero creo que bien, ¿no? Aunque no me ha contado para la hora, creo Tú... Bone y yo para la velada de... Ocho No me toques la poronga, hombre De esa manera no, por favor ¡Mierda, coño! ¡Ah, te daña la linterna, Bonnie! Oye ¿Por qué no chupa? Coño, tengo que meterle un... ¡Ah! Graso error, ¿eh? Vale, 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 vale 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 Y ahora sí que sí Le tengo que meter el... Ahí está Perfecto Perfecto Eh, creo que estoy muerto ¡Ah! 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 Federico ya no está, ¿eh? Eso era chica, ¿verdad? Cada cartel te dice cosas útiles Ya... Pero creo que ya las he visto todos, ¿no? ¿Estoy escuchando a Freddy en el medio? ¿Puede ser? Mentira No me ha dado tiempo a reaccionar, ¿eh? No me ha dado tiempo a ver si era foco... O sea, estaba escondido en la plantación Vale, vale, es verdad que la cámara aquí... Mira, ¿ves? Fixeamos No hay drama, no hay drama Vale Sacamos esto Y... Necesitamos otro fusible Ya Fusible o muerte Solo hay dos caminos No hay nada aquí No hay nada aquí Hay algo aquí Vale, perfecto Estoy escuchando al... Al ceboso, ¿eh? Mentira Aquí no hay nadie A la izquierda, a lo mejor ¡Jare! ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¡Es Foxy! ¿Qué hago? No me jodas ¿Qué hago con Foxy, gente? Ay, creo que tenía que quedarme mirándole, ¿verdad? Creo que tenía que quedarme mirándolo, tío ¿Me quedo mirándolo? Vale, no pasa nada, ¿eh? ¿Qué es Freddy? Ah, ¿qué? ¿Qué? ¡Qué guapo! ¡Qué guapo el Jumpscare! ¡Karma me ha baiteado! Era Freddy Pero después estaba ahí Foxy escondido todavía ¡Ah! Vale, vale, vale Está guapísimo, ¿eh? Mola como todo el juego sea así Cuidado Es a partir de las cuatro Que empiezan a aparecer los pibes, ¿verdad? Esto es como... Hasta las... ¿Qué? ¿Qué era eso? Eso era Foxy, ¿eh? Eso era la chica Ese teníamos los brazos un poco endebles Ese era Foxy, ¿eh? 100% cabrón Vale, eh... Puede que esté en la cámara central ahora, ¿eh? Me da a mí que va a estar en la central Porque es la última que he visto ¡Noda! Se ha apagado todo... ¿What? ¿Hola? Se me ha apagado todo el PC con el screamer ¿Qué cojones? Se me han... Se han apagado las pantallas de todo mi PC Eso lo he visto en mi vida, gente Rompieron la cuarta pared Es Deadpool Es Marvel ¡Qué guapo, bro! El MCU Acabo de ver a alguien ¡Ay, vale! No lo he visto ¡Ah! Dios, pero ¿ves? No me da tiempo No me da tiempo Vale, la puta es que el flash le queda poco Necesito... Pero claro, es que necesito mirar las... Acabo de ver a Chica Calva, ¿eh? Otra vez Acabo de ver a Chica Calva No es meme Vale, no veo al pibe ¿Qué es esto? ¡Bien! Vale, ahora izquierda Izquierda, Freddy Rápido, 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 Rey Rápido, Rey ¡¿Qué?! ¡Pues de mí! ¡Me he echado, tío! ¡Me he echado! ¿Me he echado? ¿Me tengo que escuchar a que se vaya o qué? Tengo que mirarle más veces ¿Qué dices? ¿Eso qué es? ¿Oxy? Te estoy mirando, eh Te estoy mirando ¡Cerdo! Ahí está Vale, vale, vale No sabía que era la cara eso ¡Vale! ¡Al ojo! Tiene que ser al ojo Especial ¡Qué locura, ¿no? ¡Qué locura eso, ¿no? Que tenga que ser al ojo Tal cual Eso, eso no sé Ese es Bonnie Ese es Bonnie Me vas a chupar la verga Le ignoro, ¿no, gente? Este es Freddy Este sí que no lo puedo ignorar Y me queda el último flashazo Izquierda Vale, bien ¿Tengo que ir ahora por fusible? Venga, va, va, va Son las 7 AM Son las 7 AM Gente Claro, ahora esta va a ser más complicada Y seguro que ya está Foxy ahí acechando, tío Y no va a llegar No va a llegar, no va a llegar, no va a llegar No va a llegar Estoy muerto, que muertín Vamos, vamos Tiene que aparecer en la cámara izquierda o derecha, eh En la 1 o la 2 El resto no va a aparecer O sea, en la del medio no va a aparecer ni de coña Porque es la última vez que he estado ahí Así que venga Va, 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 va Equipo, va Va, equipo, va ¿Este quién es? Federico Bien, 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 bien Hemos tenido suerte Derecha, ras Tres, ras En 3, 2, 1 Boom Boom ¿Qué? No estaba No estaba, tío No estaba la cámara, tío No estaba, tío No veo a nadie Otra vez, tío Por prisas Es que los ha Vale, vale, flash Menos mal, eh Menos mal que me habéis dicho esto Porque si no estaría muerto ahora mismo Y tengo que encontrar otra ya Para la batería general de la casa Pero antes de eso necesito chequear las cámaras Por si acaso está Federico aquí Que ya son las 6 Am Y a partir de ahora Las cosas se ponen turbias No quiero ir a nada No quiero ir a nada Está aquí, está aquí Vale, no, no, no Mierda, no sé si estará No da igual que este, no Boni Puedo flashearle ¿Qué dices tú? ¡Mamá! No me jodas ¿Por qué? Que he hecho mal, que he hecho mal Que he hecho mal, gente No, 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 no No me jodas No, no, no De esa manera no, tío De esa manera no, por favor Oh, ya Cagué, creo, eh Creo que cagué Voy a poner las luces Pero creo que ya estoy Más gusto que una de gusto Vale, casi las 8 Am 7 Am ¿Vale? Solo estaba Freddy, eh No estaba Foxy Lo vamos a hacer que sean las 8 Am Ya Creo que es nuestro récord personal, eh Récord personal, chicos Bien, 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 bien 8 Am Hostia, la batería de las cámaras Tú, no sabía que tenía que contar con eso también, eh Las baterías de las cámaras se agotan, gente Santa vaquiña Santa vaquiña, tú Qué liada Eh, pues tengo que mirar las cámaras, eh No, no me queda otra Mirar las cámaras y ahora cambiar Porque ahora seguramente se ponga más tensa la cosa Aquí hay algo, eh Aquí tiene que haber algo por huevos, tú ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? ¿Qué es eso, chica? Cerda y bunda, dos cojones ¡Ah! Oh, pensaba que me había pasado la demo, tío Pensaba que me había pasado la demo Qué guapo eso Tú, menudo combo me han hecho ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué coño tengo que hacer ahí, gente? Los cupcakes O sea, que es igual que en el normal Pero, claro Yo veo eso No me voy a poner a ver cámaras, ¿sabes? O sea Qué locura Menos mal, menos Puto mal Vale, solo es 8AM No solo es 7AM Eh, fuck my ass Necesito rápidamente pillar un pibe Aquí está Va a venir la coñona Vale, pues ya tengo que chequear cámaras O sea, es lo que me... Porque si no me va a venir Foxy Y me va a decir Hola What? Yo no he cambiado la cámara Se ha cambiado sola What the fuck Foxy Vamos Vamos Y Frody, Frody, Frody Frody a la derecha ¿Qué es esto, cupcakes? Frody Rápido, cupcakes Rápido Cupcake Puto No se escuchan, eh No se escuchan tan bien como en el... Coño Sí, 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 sí Desapareció la coñona Bien, bien, bien Joder Bien, joder Bien, joder Bien, joder Bien, joder Freddy ¿Por qué la música está tensa todavía, tío? Ya, ya, ya me he cargado la coñona ¿Qué pasa? Mots ¿Qué? La luz Mierda No me he estado dando cuenta, tío Pues algo que era de efecto especial de la puta ¿Qué pasa? No me dejaba cambiar el fusible chicos, estoy muerto haga lo que haga creo